Víctor, el Tano Rillo, DT de Central Norte, quien metió un nuevo ascenso ahora como entrenador y obviamente siempre es bueno charlar porque es una persona que de esto entiende y mucho. Tano, ¿cómo te va el equipo de todo? Se ve, te saluda. Buen día, muchas gracias. Saludo a ustedes, muchachos. Muchísimas gracias. Muchachas, porque me habló tu productora. Bien, muchas gracias. También, y también la tenemos a Maru y a Carlina acá en la mesa. Tano, calculo que conté. Tento con lo que lograron, con el trabajo y sobre todo porque, digo, esto creo yo, independientemente de quién sea el equipo, suma para el fútbol del norte. Sí, imagínate. Primero, muy contentos. Yo me inicio, mirá, la historia es así. Finaleza de Jujuy me compra a mí a Central Norte en el año 81, a principios del 81. Me adquiere, en forma definitiva, y ahí yo paso a, después hago una carrera donde me tocó con el Lobo Querido ganar todo, desde la liga hasta llegar a la primera división, después lo dirigí dos veces. Tengo una historia enorme. Fueron 14 años en total. Pero yo empiezo en Central Norte. Yo arranco mi carrera, mi barrio, a una cuadra me crié. O sea, el club de mi infancia, y cuando yo, cuando me manifesté como hincha en una tribuna, fue en Central Norte. Nos sentimos muy contentos, la verdad, que es un logro. Después de 37 años, ha pasado mucho tiempo, y es un equipo grande, Central. Central tiene, si bien salta, tiene tres equipos, está dividido en tres, en los tres más grandes, que son gimnasia y juventud, Central Central. Central tiene una hinchada muy grande, Central es el popular, Central es el sufrido, ¿entendés? O sea, la gente está muy contenta, y hay generaciones enteras que no habían visto un logro de este tipo, ¿no? Así que todos los que son menores de 40 años, prácticamente no lo habían visto. En lo particular, Tano, te quiero preguntar por el compromiso que lograste con ese plantel, porque para mí hay una imagen que resume todo, que fue lo que termina logrando tu arquero, el Cali Rodríguez, que ataja lesionado, con el hombro dislocado, que no quiere salir. Una locura, pero esas locuras que después se transforman en anécdotas heroicas. Sí, la verdad que lo de Cali fue enorme, más allá que hizo un buen año él acá. Mira, hay una casualidad contradictoria, porque él, en la cancha de Central hace 4 o 5 años, le gana el ascenso al Federal A, disputando el amateur, le gana en la cancha de Central, atajándole dos penales a Central Norte, él atajando para Racing de Córdoba. Y ahora tiene una historia inversa, dándole el título a Central Norte, en una categoría superior, o sea, del Federal A al Nacional. Tuve un grupo enorme, soy convencido de que los grupos son los que logran cosas, individualmente no logra nada, yo no soy artífice sin el grupo, ni el grupo es artífice sin el grupo de dirigentes, y todos los demás no son artífices sin el apoyo de la gente, y la prensa también participa en esto. Creo que los grupos son los que logran cosas, yo tuve un grupo enorme, un plantel totalmente comprometido. Cuando uno, yo venía olfateando esto, me pasó también en Central Córdoba, cuando ascendimos, uno olfatea, uno ya se da cuenta cuando pasa la amistad del camino, cuando el grupo ya está metido, está cerca de la lucha final por el objetivo. Así que nosotros lo percibimos antes, eso es verdad. Tano, querido, ¿cómo andás? Carlin te saluda, ¿cómo andás tanto tiempo? Carlin, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Un placer, un placer. Felicidades. Igualmente. Tano, ¿ya te imaginas un clásico con gimnasia y tiro de salta? Sí, imagínate. ¿Y con gimnasia y tiro de Jujuy? Esperemos que me dejen. Bueno, primero habría que bajar un poquito el espuma a hablar, pero sí digo que ahora el norte, estamos pendientes también que pueden ascender, ¿no? Claro. Están peleando, el gimnasia está tercero, nosotros siempre lo miro gimnasia. Además, vi el otro día, vi el resumen porque coincidían casi la hora con el partido, arrancaron las cuatro, nosotros las seis, pero vi la semana anterior, antes de la semifinal, vi cuando Panchito hizo el gol en el empate contra San Miguel, lo vi completo por televisión, al partido, lo sigo, lo sigo, lo sigo siempre. Gimnasia está, creo que ahora perdió el tercer lugar, ¿no? Claro, sí, está quinto. Pero está clasificado, está adentro, está adentro, va a jugar las finales. Decía esto porque está gimnasia y tiro también que puede entrar y San Martín de Tucumán que es gran candidato. ¿Qué quería decir? Y ahora puede haber cuatro equipos, si no asciende ninguno de los nombrados, cuatro equipos para jugar los famosos clásicos del norte, que hace muchísimo no se jugaban de provincia a provincia. Exactamente. Así que estamos, estaría bueno eso también, ¿no? ¿Querés que...? Estaría bueno eso también. Tano, conoces obviamente la categoría, pero en la última parte de estos años, ¿cree que se ha vuelto más difícil, más complicado el Nacional B? Se han borrado, mirá, yo, a ver, yo voté en el año 76, imagínate en central, y ya en gimnasia de Jujuy en el 81 salimos campeones. Se han borrado las líneas que separan los seis últimos con los seis primeros en las categorías están casi borrados. Claro. Pero digo verdad, están casi borrados, no era así antes, pero ahora se han borrado. Hay una superpoblación de equipos en todas las categorías, entonces se ha hecho una paridad en los últimos. Por ejemplo, entre los seis primeros lugares, y luego, por ejemplo, los últimos cuatro de primera división y los primeros seis, o sea, los seis mejores equipos del Nacional B, trabajando bien y retocando, pueden pelear en la primera división. Pelear no descender, ¿no? Lo mismo entre Nacional B y Federal A. Me parece, y bueno, la prueba la tenés con Gimnasia y Tiro, que con un plantel casi completo de Federal A, estuvo todo el tiempo entre los años. Todo el tiempo, todo el campeonato. Así que con tres, cuatro refuerzos, nada más. Tano, vos sabés que charlando con vos eso empezó a generar una repercusión muy linda, con mensajes, con gente que te recuerda mucho, y que se alegra mucho, exjugadores de gimnasia de Jujuy, seguramente compañeros tuyos, así que eso debe estar buenísimo también. Sí, 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 la verdad. Yo quiero confesar algo. Sí. Soy un salteño casi jujeño, o jujeño casi salteño, como lo quieran poner, porque yo pasé los mejores años de mi vida. Ahora estoy viviendo esto algo muy especial, porque yo pasé, nosotros logramos sin títulos como Gimnasia de Jujuy. Imagínate, como jugador. Entonces, es una historia grosa, larga, son 14 años, 12 como jugador, 2 como técnico. En mucho tiempo, una ida mía al Ecuador, a jugar 2 o 3 años, la vuelta, para meter un broche de oro, me retiré en primera división, jugando en primera división, en un partido frente a Lanús. Es una historia enorme. Yo me siento muy identificado con Gimnasia de Jujuy. A ver, por eso digo, no sé si soy salteño o jujeño, o jujeño salteño. La verdad, ¿por qué? Porque ese cariño y esa identidad que me dio Gimnasia de Jujuy es muy importante también.